El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras tres décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego. El último caballero templario. Jacques de Molay era un hombre de principios. Un intelectual traicionado por aquellos en quienes confiaba. En este episodio de héroes caídos. Vivirás las últimas horas trágicas de Jacques de Molay a través de uno de sus amigos y consejeros más cercanos. Gracias. 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 ... ... Gracias. ¡Nos traicionan! ¡Desemvainad! ¡Y proteged! Tú no, hermano. Tienes una tarea diferente. Ven conmigo. El Rey Felipe actúa antes de todo lo previsto. Hay otras fuerzas en acción ¿El papa? Los asesinos ¿Asesinos? Creía que los canes mongoles habían acabado con su poder Los asesinos son muy anteriores a Masia Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste Y más difíciles de erradicar No prevaleceremos Date prisa, salvemos la orden ¡Qué devolver! Ve a la torre Toma la espada y el libro Escóndelos, que los asesinos no los cojan ¡Vete! ¡Defended el puente! Tendré que ir por otro sitio ¡Vete! ¡ łat��osa! ¡Los asesinos! ¡Gualdad! ¡No, no, 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 no! ¡ UXOR! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡Los asesinos! ¡Vamos! 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 ¡La torre! ¡Han entrado en la torre! ¡Se han hecho con...! ¡¡Ah! ¡Vamos! ¡No podemos hacerlo! ¡No выходas! ¡No duplicadamente! ¡Simple вер好! ¡No desgłame por la piste! ¡Aquí está! ¡Vengan a esa creación! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!